¡Suscríbete al canal! Me gustaría que nos cuentes por qué deciste eso. Hace unos años ya hay un MRG en la Ciudad de las Diagonales de muchas casas abiertas o centros culturales, gente que hace actividades. Y nosotros surgimos hace tres años de la mano de ese MRG y tiene que ver el proyecto y su instrumentación tiene que ver con eso también. Porque la banda principalmente es una banda de voces y es una banda acústica. Ahora ya estamos en formato más eléctrico con un montón de otras instrumentaciones, pero tiene la esencia de cuando empezamos. Guitarra criolla, muchas voces, dos pibas que cantan, yo también canto, después un banjo. Guitarra pi cosmos ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no